A ver si sacan esto los medios de comunicación, a ver medios de comunicación, saquen esto güeyes también, que les gusta nomás hacerle el cuento. Pues saquen esto, díganles por favor, a toda la gente, no es cierto, no es cierto, los quiero, condenadotes, los quiero, los quiero. Ya ven como los disfrutamos. Oigan, echenme la mano a decirles a todos mis colegas que se vengan a mi agencia de management. Vengan, vengan, vengan. Ay, mi Pepe Aguilar, es que yo, que tú, me ponía un prompter, un guión o algo, porque ya otra vez la ibas a regar. Para empezar, los periodistas somos eso, periodistas, no somos güeyes, porque pues no somos tus amigos, y yo solo a mis amigos les hablo así. Entonces, pues hay que tener un poquito de tacto y dignidad, de saber cómo enfrentar a los medios de comunicación, cómo hablarles y hacer ese enlace. Sobre todo ahora que tú dices que vas a tener tu propia agencia de management. Vas a necesitar mucho de la prensa. Alex Mon, ahorita regresando del corte les digo, ahorita de mi ronco pecho lo suelto. Vamos al corte. Vamos al corte.